El secretario de la Defensa Nacional estuvo en el municipio de Linares, donde se inauguró un campo militar. Un campo militar llega a proteger la vulnerabilidad de la zona citrícola. Se trata del campo militar 7D, inaugurado este lunes en el municipio de Linares, un área donde se brindará alojamiento a 120 elementos, quienes se enfrentarán a la delincuencia de la zona para proteger a los ciudadanos. El terreno, ubicado sobre la carretera nacional a la altura del kilómetro 148.5, cuenta con una superficie de poco más de 40.000 metros cuadrados. La construcción se encuentra protegida por una barra de 2.000 metros lineales. La inauguración fue encabezada por el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, en compañía del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, quien reconoció el apoyo de empresarios y sociedad civil para la apertura del cuartel. Pero los ciudadanos comprometidos, los empresarios, están dando un extra muy importante. Quizá lo más fácil hubiera sido voltearse y no ver el problema, o únicamente señalarlo. Quizá lo más fácil hubiera sido irse, cerrar la puerta, llevar su inversión a otra parte. Pero la gente de Nuevo León no es así. Los nuevoleoneses tenemos voluntad inquebrantable. Los nuevoleoneses sabemos que hay que agarrar el toro por los cuernos y enfrentar los problemas. De igual manera, el comandante de la Cuarta Región Militar, el general Noé Sandoval Alcaza, precisó que por primera ocasión se realiza la apertura de un campo militar con ayuda ciudadana. Ante ello, recalcó el compromiso de la Secretaría de la Defensa Nacional para brindar protección ciudadana. A una costa del riesgo propio, como ha sucedido en el estado de Nuevo León, donde varios compañeros de arma han ofrendado su vida. Lo entendemos y lo aceptamos, porque somos los depositarios de la confianza social y garantes de la seguridad de la nación. Así lo hemos decidido y así lo afirmamos. Este campo contó con una inversión de 18 millones de pesos, 80% aportado por empresarios y sociedad civil, y el 20% por alcaldes de la zona metropolitana. Durante el evento, el gobernador Rodrigo Medina informó que en los próximos días también se inaugurará un cuartel táctico de fuerza civil en el municipio de Linares. Con imágenes de Antonio Ayala, Abigail Arredondo, Noticieros Televisa.